Muy buena gente, aquí Samson en un nuevo vídeo de Minecraft Cazadores de Fails, el último episodio. Stevie... Oh, no, estoy en creativo, sí, perdón. Es que inicio siempre en creativo y, bueno, se me va la olla. ¿Qué? A ver... ¿Lol? Oye... ¿Cómo que está fallando esto o qué? ¿Lol? Va, ok. Chicos, no sé qué está pasando. ¡Lol! ¿Ves algo? A ver... Perdón que pase esto, ni yo sé qué pasa, o sea... O sea, así como que en el caso, no sé ni por qué, güey. ¡Ja, ja! ¡Lol! Y, bueno, eh... Voy a... Cargar el mundo. ¿Lol? ¿Ustedes vieron eso? Sí... Ahora sí. Chicas, como ven, tengo 56 niveles y... La armadura muy rota. Pero hoy vamos a hacer algo especial. Hoy... Como vieron, hace unos episodios tenemos bloques ya de diamante. Así que voy a reparar mi armadura y... No sé, pues, los veo. Ok. Ok. Vamos a ver... Esto aquí. 23. ¡Qué carero! Ahí estamos. Me he quedado sin diamante. ¡Qué dragón! Me quedan 20 niveles. Lo más probable es que no tenga para... Acabar de arreglarla. ¡Pim, pam! 27 diamantillos. ¡Uy! 22. Chicos, creo que hoy va a estar justificado. Así que vamos a poner esto. Y como ven, chicos, hoy es el último... Episodio. De esta magnífica serie. Y falta otra vez este Stevie. ¿Por qué? Porque él así es muy grosero. Y siempre le hace falta y... Y ya lo conocen. Bueno. Voy a dejar esto acá. Esto, esto, esto. Esto, esto, esto. Esto. Y ya. ¡Uf! Chicos. Ya se va a acabar esta serie. Pero no podemos acabar sin ir por nuestros caballos, ¿no? Pues digo, ¿no? Mínimo voy a ir por los caballos. Y bueno. ¿Y qué vamos a hacer hoy? No lo... Pues no sé. Hoy creo que va a ser rescate... Caballil y burril. Voy a... Pues no sé. Me voy a ir en el caballo. Y pues voy a empezar a jalar al burro. Hasta que lleguemos a la casa. Y ya. O sea, esto es lo que va a pasar. Ehm. Voy a hacer de noche para darle emoción a esto. ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño Timmy! ¡Mis niños Timmy! ¡Vamos! ¡Ahí quiero yo un poco de mobs! ¡Quiero monstruo! ¡Quiero monstruo! ¡Quiero mucho monstruo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vonafon! Bueno, Bonafon. ¡Mis! ¡Sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Hasta! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por aquí! ¡Corremos! 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 ¡Salta! 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 Que hoy me voy en el burro! ¿Por qué? Porque quiero. Y voy a jalar el caballo. Por mal educado. Porque siempre es niño malo. Tun, 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 tun. Misión imposible. ¡Lol! ¡Uf! Chicos. Eh. Hoy es el último video de la temporada. ¡Uy! Ya no va a haber segunda. Porque Stevie ya no quiere participar. Ya se aburrió. O sea. No. No sé por qué. Dejó de querer participar en esto. Así que. Empezaré una serie con otra persona. Pero tendré que organizar todo. Y me voy a tardar como unos meses. Voy a estar unos meses ahí construyendo. No va a haber privilegios de juegos. Así que va a estar grave. Va a estar muy grave. Empezaremos la segunda temporada. Este Esteban y yo de Zombie Esteban. Y ya llegamos. Hola. ¿Me extrañaron? ¿No? ¿Verdad? Qué groseros. Te tragaste un árbol. Qué pez. Hola. Voy a ver qué dije guardado aquí en el... Uy. 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 Ya sabemos que hay. El burro. Muy goloso. Y contesta. Vamos. Vamos. Uy. Es re pequeño burro. O igual. Te agarro el caballo. Y lo cojo los pelos. ¿Avanzas o qué? ¿Avan? Oye. Tampoco. Tampoco. Chicos. Creo que voy a hacer un pequeño corte. Ya sé cómo voy a hacer. En lo que los llevo. Creo que voy a tener que hacer de día. Porque está lloviendo muy fuerte. Y ya verán qué haré. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí. Igual agarro. ¿Dónde están? A ver. Esto lo agarro. Y nos vamos. Ja. Qué gracioso. Lol. Arran. Agárrense. Uy. El caballo. Me está preocupando. Eh. El burrito. Pues también. Pero. Vamos chicos. Vamos. Los caballos que vuelan. Vamos. Buen viaje. A todos los pasajeros. Recomendado. Por favor. Ponerse el cinturón de seguridad. La tontería del día. Vamos. Vamos. Los voy a poner. En el suelo. No. O igual me quedo sin caballo. Pero con burro me quedo. Ah, es muy mala Es que ya es mucho camino Y ya me las espero Lo voy a tirar aquí Adiós, señor burro Vamos Que igual lo agarro y Y pues tengo que Ah, ya llegamos Creo que voy a tener que dejarlo en el lago Porque ya Oye, igual me quedo sin dos cosas Dos animales hoy Igual Tiro esto aquí Y ya me pongo en survival Como siempre Vamos Ahora sí ¿A dónde vamos, chicos? Al Nether Hoy vamos a enfrentarnos al Wither Pero Pero No tengo manzanas Porque somos unos tragones Y no las acabamos Así que Lo más probable es que muera varias veces Y que tenga que invocarlo al Wither Ay Yo comida No estoy seguro Pero Es más Es más Lo voy a atacar de un modo Inlógico Voy a ir sin pociones Pero lo voy a atacar a bolas de nieve ¿Por qué? Porque es de fuego O sea, él te lanza fuego Por tanto Debe de hacer más daño una bola de nieve Que tu propia espada Espero Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Más bolitas de nieve Vamos Creo que con esto Y ya Creo que con esto aguantamos Vamos, chicos Al Nether Al Nether Vamos Vamos Vamos, chicos Vamos Lol Ah, por Dios Vamos a ver Entraría una vez en el bendito Nether No estoy seguro de esto Pero bueno Por si las dudas Dejo aquí Esto Está Sí Vamos, chicos ¿Dónde lo vamos a invocar? Aquí no Porque a las mismas Les me cierra el portal ¿Dónde? Allá abajo Aquí No estoy seguro ¿Ok? Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Ahora que lo anoto Jamás necesitamos la mesa de pasiones Tres Dos Tres 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 Ah, ya vi por qué Ahora sí Vamos, vamos Vamos, que me hago para atrás ¿Dónde estoy? O igual Arriego unos niveles Es que yo conocía Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ándale, sí, sácame, porfa Ándale, gracias Ahí mero que ya salió Bueno, tampoco, tampoco, tampoco Vamos Vamos a ver, chico Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, chico, cuéntame una historia Ya, chico Chico, que no te hago nada de daño Ándale, que te importa Lol, que me mata Y sin Wither, y sin el Wither Y sin Wither que me mata Vamos Vamos, chicos Morimos, morimos Si morimos, morimos como los grandes Oh no, mejor ni eso Lol Lol Que tela, eh, que tela Vamos Vamos a ver Que igual ahorita agarro Eh, tampoco te pases Oye, espérame, no, uno por uno, uno por uno Desgraciado Y se cura la vida Que Un corazón, un corazón Medio corazón, me muero, me muero, me muero Si, ya sabía Como me dejó la armadura Chico El Wither A ver, dice Wither, eh Oye, tú Tú Sí, tú El Wither Pues Toda te estás Vaya cierras que me hace ¿Eh? Lol Vamos Vamos a ver, chico Vamos a ver, chico Quiero tener una plática Muy emocionante contigo Que te destrozo Que te destrozo la vida 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 Eh, a pico barato A pico con el H te doy La conseguimos, chicos Y ahora igual Que agarro el gas De los pelos Y me lo carajo Pero lo conseguimos Objetivo conseguido Matar al Wither Objetivo conseguido Uf Eh Hola Vamos Vamos a ver Ya me desespero Oye Que maté a tu papi ¿Cómo te va con eso, eh? Pégame Que le acabo de matar Al Wither Y me alimento Ahora de manzanas, eh Eh Eh, poquito Eh, chico Vamos allá Vamos a ver, chico Vamos a ver Chicos Objetivo completo Y hasta aquí el video de hoy Me cargué al Wither Eso es bueno Tenemos esto Y un arco Pero ya no flechas Uno Dos Tres Cuatro Y Eh Objetivo completo En el próximo video Ya sé que va a pasar Todos lo saben Los que siguieron la serie Sabemos que va a pasar Míralas 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 Mira, eh Que te reviento Que te reviento Boracos de nieve Que te reviento Que ni desnudo Me hace daño Nada me hace daño Soy invencible Soy Su papá Chicos Solo hubo Trece capítulos Creo que la serie Estuvo algo apresurada Pero bueno No se preocupen Porque En una semana Exacta Voy a tener Ya capturadora Vamos a ver Chicos Y hasta aquí La serie Espero que haya gustado Mucho Si dan Por Dios Si dan like Comentan Comparten Y quieren una Segunda Preciosa temporada Denle like Uy Like 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 I like Baby I like Igual Quieren Que me meta Al portal Nether Pero igual No Que igual Me reviento A mi solo Y bueno Hasta aquí Esta primera temporada Bueno En si La serie Ahora si Chicos Sin nada más Que decir Espero que les haya gustado Perdimos A mi caballo A mi mula Esto no lo tenía previsto Pero bueno Hasta la próxima Serie O hasta el rato Porque voy a subir Más serie Vamos Vamos Chicos Vamos No es más ¿Sabes qué? Lo voy a hacer ahorita Esto Ya de una vez Ya Me van a creer Capaz de hacer Esto Aquí agarro Mi espada Y Vamos Que los reviento Vamos Que los reviento Vamos Me las reviento Me las cargo Me las cargo Ahora Como me pude Hinchar Hace mucho tiempo Y que vamos A hacer Chicos Antes de que se Acabe el video Voy a agarrar Esto 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 Y lo voy a romper Así que se vaya Directo Al caño Bueno Así se dice Excusado O como se diga Como se diga En su país Ok Ya Uy ¿Y qué le va a pasar Esta casa? Adore mucho Esta casa Fue un gusto Estar con ella La mejor casa Que he tenido Sin nada más Chicos Esto es lo que Queda de casa O sea Nada Vamos Vamos Y que Que esa se salva Ni de chiste Esta cosa No se salga Nadie se va a salvar Como que se va a salvar Como que se va a salvar Vamos a ver Nada se salva Y nada es nada Que esto No llenamos Nada Chicos Así que Como que Ni el caso Vamos Vamos Ya 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 Todo Da igual El puente Con que Muy bonito Vamos Que ni esto Ni esto se va a salvar Nada se salva Nada se salva Vamos Que de este lado Se salvó Ni de chiste Nada se salva Dije Vamos No se salva No se salva Vamos Vamos Que igual ahorita Encuentre una mina Eh Y chicos Hasta aquí la temporada Espero que les haya gustado Es la cosa mas hermosa Que he visto Osea En el sentido De Vamos a ver Que aquí nada vive Vamos Ni los cultivos Que jamas recogimos Y se me acaba La batería Del mando Va Voy a decir Chicos Espero que les haya gustado La serie Y si nada Comentan Compárense Suscriben O quieran La segunda temporada Déjanmelo En los comentarios Y hasta La próxima Adiós No